¿Qué pasa pedritos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video que es uno que mucha gente me ha preguntado y pues, digamos, este tipo de videos mucha gente me los ha preguntado y es Maro, tengo 100k, ¿cómo tradeo? Entonces digamos que es una guía un poco más específica, no de como a 50k por hora o lo que sea pero más de, si tienes cierto presupuesto, te recomiendo este tipo de tradeos para que multipliques tus monedas ¿Listo? Entonces vamos a arrancar hoy con un presupuesto de 100k pero primero que todo vamos a agradecer al sponsor del canal, que es OneFootball que es la mejor aplicación de este deporte, ahí tienen obviamente todos los partidos, todas las noticias todas las formaciones, todos los goles, por dicho toda la información de lo que necesiten de fútbol abajo en la descripción van a encontrar el link para descargarlo, ya saben que si lo descargan me están ayudando a mí, están ayudando al canal y eso impulsa a traer mucho más contenido acá a YouTube precisamente para que, pues digamos que ustedes puedan seguir disfrutando de todos estos videos y yo les pueda seguir trayendo mucho contenido, entonces les recomiendo, abajo la pueden descargar y les menciono acerca del club de tradeo VIP también rápidamente, abajo en el link perdón, abajo en la descripción pueden encontrar el link con el código MARO van a obtener un 10% de descuento y van a tener básicamente acceso a los mejores tradeos y al mejor canal de tradeos y a la mejor comunidad de tradeos que hay, en mi opinión, en el mundo la verdad, me gusta reconocer que el producto es muy bueno, que el servicio vale la pena entonces, pues nada, bienvenidos obviamente allá también siguiendo ahora sí con el video y después de ese, digamos, mensaje de patrocinadores quiero arrancar por cuatro tradeos principales que me parece que son los importantes para, para, para un presupuesto de 100k el primero, y yo creo que este va a estar en todos los presupuestos, inclusive con un millón va a ser el BPM, el Bronze Pack Method del método del paquete bronce es el tradeo uno, no es solo el tradeo más seguro sino es el tradeo que igual para menor presupuesto más profit te da en especial, voy a hablar de una vez, cuando hay eventos así como los Future Star, como los Shapeshifter y demás porque si vieron el video que yo hice hace un poco hace poco acerca de los Future Star con el BPM y como paquearlos técnicamente gratis inclusive con algunos Shapeshifter se puede porque son jugadores, digamos que hay oros no brillantes entonces en las mejoras de plata oro les puede llegar a salir uno de esos jugadores también aparte de eso, si digamos que entre comillas puede ser más aburrido pero ustedes están sacando formas físicas entonces después no tienen que gastar en eso están sacando también, bueno hay gente que utiliza los contratos yo los descarto también, que pereza ponerle más un contrato si ustedes tienen tiempo pues háganlo pero contratos todos tenemos y que a veces encuentran una joya de algún equipo voy a decir como el Brescia hay equipos que están costando 45k en algunos SBCs de liga y bueno y aprovechando ahora que renovaron un poco también los SBCs de liga sacaron por allá se me olvida el nombre justo en este momento de uno que sacaron de MCD francés en alguna liga Sidney creo que es o el que sea Ciprien, creo que Ciprien digamos que obviamente también tiene la posibilidad de llegar a hacer estos SBCs y con el método del paquete bronce poco a poco con el grindeo van a llegar también a abrir esos sobres que tienen todos esos SBCs los sobres de SBCs de liga entonces considero que por ese lado no solo es el traeo más seguro sino que les va a dar un buen profit y si son, perdón, constantes con ese traeo van a obtener mucho profit a lo largo del tiempo una vez alguien me dijo Maro tenía 20k para hacer el traeo del bronze pack method y yo dije me voy a gastar los 20k y listo y de un momento a otro tenía 40k y nunca se me acabaron los 20k me dijo y yo dije precisamente eso es lo bonito del bronze pack method ¿listo? entonces si no saben cómo se hace en el canal primero que todo suscríbanse al canal y segundo que todo en mi canal están todos los métodos que les voy a decir todos están entonces van a ir en el video y listo pues es porque no vale la pena hacer un video entero de cada o sea un video con 4 métodos en un video prefiero mencionárselos y saber cuándo utilizarlos después de eso quiero hablar del traeo footmili ahorita yo me enfocaría en el traeo footmili counter strike que es el que yo llamé así que es el footmili basado en cazador y sombra siento que ese es el que mejor está funcionando ya saben que para buscar los jugadores de footmili se van a popular o a pgp yo prefiero pgp y acá pues obviamente van a filtrar dependiendo del rango de precio que quieran entonces pues pueden buscar entre no sé voy a decir máximo 20k o lo que sea etcétera y comienzan obviamente ya a filtrar dependiendo de la liga dependiendo de la popularidad etcétera etcétera para footmili a mí me gustan jugadores muy populares que lleven casi más de un millón de partidos entonces por ejemplo un Bernardo Silva si consigues un Bernardo Silva con el counter strike lo vas a conseguir con cazador entonces digamos que ahí vas a tener un margen de ganancia al igual que si consigues un casemiro si consigues un coutinho esto obviamente es un presupuesto más alto pero acá también están los de presupuesto más bajo manolas con sombra obviamente vale un poquito más etcétera etcétera yo me enfocaría más que nada en el counter strike porque esos dos estilos de química valen mucho pero lo puedes expandir un poquito más al traeo cash que era el footmili cash que era el que teníamos o en el canal se llama el footmili 3.0 por si quieres ver ese video lo publiqué ya hace bastante tiempo ahí vas a tener obviamente la posibilidad de con ancla o halcón también en el caso de ser necesario pues los puedes utilizar a ellos también entonces pues bueno digamos que ese sería el traeo footmili es un traeo muy popular acá en el canal mucha gente lo hace y yo sé que muchos han visto el video entonces no quiero entrar a detalle con ese traeo pero pues digamos que si vale la pena hacerlo hay otro traeo que es el traeo de los oronos raros y ese traeo digamos que para ese traeo yo quiero irme rápidamente acá a digamos que los SBCs de liga que siento que es donde más se ve si es que los encuentro rápido y hay ciertos jugadores de nuevo ya no he publicado la lista este año pero acá con la ayuda del chat de Mixer les voy a dar digamos 5 ejemplos rápidos que ellos me van a ayudar a decirles precisamente del estilo de jugadores que quiero mostrarles estamos buscando jugadores digamos estos oronos raros son esos típicos jugadores precisamente oronos raros que sirven un montón para el SBC muchas veces estos oronos raros digámoslo así no sé están costando 450.000 de edad pero como están saliendo en la primera solución de Foodbin se suben mucho de precio y pasan a costar mil monedas entonces es importante digamos que tener ese tipo de jugadores en mente acá otra vez esta es una recomendación del amigo Leo LB el jugador Milton Casco como se dan cuenta vean la gráfica es un jugador que sube y baja 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 ¿por qué? hay días que no se está utilizando en los SBCs hay días que sí ¿subador qué pasa de mil monedas? que está en este momento a costar dos mil monedas de mil monedas a dos mil monedas de mil monedas a dos mil monedas entonces si tú tienes 100k y compras 100 de este jugador esperas a que suban a dos mil los vendes a dos mil uno por uno ya sabes vendiendo uno por uno tienes doscientas mil monedas sencillo como eso lo que pasa que es necesitas un poquito más digamos de de paciencia obviamente para esto en algún video que yo grabé en su momento obviamente el ejemplo de Florenzi no va a servir en este momento porque cambió de equipo entonces ya es un jugador más raro pero sí quisiera buscar un jugador similar a él que sea un lateral derecho de la Roma que justo no me sale ninguno en similar en este momento preciso pero bueno acá está el ejemplo dos mil monedas tres mil monedas dos mil monedas tres mil monedas dos mil monedas tres mil monedas entonces aunque este es un jugador raro a lo que me refiero es como por el traeo de los oros no raros me refiero como al traeo de los oros de SBC como Kolarov también dicen que funciona un montón porque Kolarov pues es lateral de Rusia de Rusia espérense que me equivoqué es un lateral de la Roma pero lateral izquierdo también vean la gráfica sube baja sube baja no es lo mismo pero sube y baja interesante hay otro que creo que es Zapacosta que es una recomendación de Pizzec Zapi y Kavetox en este momento que precisamente digamos que van a tener pues obviamente esa subida y bajada eso es lo que ustedes tienen que buscar en esos jugadores de SBC suben, bajan suben, bajan suben, bajan suben, bajan y así sucesivamente pero vamos a una cosa voy a exigir un montón de likes pero si rompen 500 yo no creo que lo hagan pero si rompen 500 likes en este video hacemos un video del traeo de la lista de este año ¿listo? ahí está no solo vamos a no solo vamos a traer traedos de 200 de 500 y de un millón digamos como combinar los diferentes traedos pero también vamos a traer el traeo de la lista pero tienen que romper 500 likes para eso si no pues no también ahorita en marzo se va a venir el traeo con íconos ya estuve anticipándolo un poquito pero se va a venir el traeo con íconos obviamente y digamos que acá cierro el tema entre comillas del traeo de los sueros no raros o el traeo de SBC para irme rápidamente entonces al traeo FUTBIN este año no lo he subido de nuevo 500 likes en este video yo sé que estoy viendo mucho y subimos el traeo FUTBIN actualizado aunque no cambia año a año el año pasado lo traje y pues podrían buscar ese video en el canal sin embargo si ustedes la rompen y apoyan mucho traemos ese video ahorita al canal y básicamente es el traeo FUTBIN consiste en que cuando sale un SBC nuevo la gente hace soluciones en FUTBIN y obviamente pues los jugadores que aparecen suben mucho de precio porque la gente es perezosa de hacer su propia solución o utilizar lo que tiene en su propio club para poder hacer estos traedos entonces me fui hoy sencillo hoy salieron marquesinas me fui a las marquesinas de hoy y me di cuenta de estos tres jugadores básicamente todas las soluciones que van a ver en las marquesinas de hoy para este equipo el del Chaperloy contra el Standard Liege tiene un triángulo de bronce ¿qué pasa con esos jugadores? vayan y los buscan entonces yo acá ya lo tenía listo Peter Cherry que es el arquero es un jugador que vale 200 monedas en este momento está en 2.800 monedas y estando en directo vimos uno que se vendió a 2.300 ¿por qué? porque la persona espera esto si prefiere hacer esta solución que les estoy mostrando no se da cuenta que lo único que necesita es como un triángulo que strong links entre ellos y ya básicamente eso es todo lo que necesita no necesita más esta plantilla es muy barata esta plantilla se puede hacer por 5.000 monedas no necesita más pero la gente inclusive paga hasta 15.000 monedas por terminar las marquesinas ¿qué son los tips determinantes en el traeo fútbol? el primero que sea un SBC que dé buen sobre puede que este SBC particularmente no dé buen sobre pero el set completo de las marquesinas sí entonces eso ¿qué pasa? que precisamente la gente igual tiene que hacerlos todos para poder terminar el set y de esta forma pues obtener obviamente el sobre de 45 que se están dando y pues todos los SBCs que estén aquí adentro van a funcionar si quieren aprender a hacerlo pues pueden ver el video o ya saben romper los likes y lo bonito digamos que tiene también es que ahorita en época de promociones por ejemplo están todos estos shapeshifter challenge y no sé qué y challenge y challenge y no sé qué estos estos tipos de desafíos sirven un montón un montón también precisamente para los para el traeo fútbol entonces acá por ejemplo estos jugadores ese tipo Heimer vamos a buscar los segundos les pido un segundito más de su tiempo yo sé que ya estuvieron mucho pero vamos a ir les muestro precisamente por qué funciona este traeo Andreas Heimer busquemoslo en este momento está a bueno 9.900 monedas te estás pasando monedas tramposo está a 3.000 monedas ¿por qué? porque salió en esta solución era un jugador que valía 200 entonces ¿qué pasa? el traeo fútbol ustedes van a ir digamos refrescando esta página de soluciones y refrescándola y cuando vean que sale un traeo nuevo perdón un equipo nuevo se meten y encuentran cuáles cartas serían determinantes acá porque Heimer y Nambishi son determinantes en esta plantilla precisamente porque son bronces lo cual baja la media y 2 porque tienen el Strong Link ¿cierto? así como el Younusi puede que subiera un poquito ¿cierto? digamos acá como los otros son más populares y hay más de esas cartas puede que no suban tanto ¿cierto? porque hay 10.000 Younusi en el mercado pero puede que estos al ser bronces son más raros porque mucha gente no abre sobra de bronce solo los descarta y precisamente por eso se suben de precio entonces espero que esta nueva dinámica de esta nueva serie llamámosle de videos entonces pues ya saben que este es el traeo de 100k o ¿qué hacer con 100k? ¿cómo traer con 100k? ya saben que si la rompen con los likes podemos traer entonces ¿cómo traer con 200k? ¿cómo traer con 500k? ¿cómo traer con un millón? ¿cómo hacer el traeo footbin? ¿traeo la lista? ¿traeo con iconos? lo que yo necesito es apoyo en el canal que vayan abajo descarguen OneFootball en el link en el que está en la descripción y fuera de eso lo que vamos a traer más contenido recuerden que no estoy olvidando los traedos pero quiero traer de todo un poquito y si siguen rompiéndola con el apoyo les dejo el dato mil likes así exagerado y comenzamos serie de 0 a 1 millón cuando volvamos a Twitch un abrazo a todos y chao chao ¡ay! ¡suscríbanse!